Yodamoeva Butchly Es una amoeba comensal exclusiva del intestino humano, no suele causar daño, además es un poco más grande que endolimax nana y su presencia nos ayuda a detectar contaminación fecal en alimentos. Morfología Quiste Es la forma infectante, tiene forma ovalada o de elipse, mide entre 6 a 15 micrómetros con un solo núcleo y como característica distintiva tiene una gran vacuola de glucógeno que se tiñe de color café rojizo con Lugol. Trofosoito Mide entre 6 a 20 micrómetros con un endoplasma granulado con vacuolas y un ectoplasma delgado y transparente. Tiene un único núcleo, el cual tiene un endosoma central grande y redondo sin cromatina condensada en la periferia. Se mueve por medio de pseudópodos cortos y movimientos muy lentos. Epidemiología Su distribución geográfica es mundial, aunque su presencia se ha encontrado con mayor frecuencia en zonas rurales con climas tropicales. Como dato adicional, es la amoeba más común en los cerdos. Ciclo de vida Todo comienza cuando el individuo ingiere los quistes maduros en alimentos contaminados. El quiste pasa por estómago y llega a intestino delgado, donde ocurre el desenquistamiento, y un quiste da lugar a dos trofosoitos. Los trofosoitos migran a intestino grueso, donde se reproducen por visión binaria y viven como comensales, alimentándose de bacterias y hongos del medio. Después, el trofosoito inicia el proceso de enquistamiento, para poder ser liberado en las heces y así iniciar el ciclo una vez más. ¡Quien es ese Pokémon! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Al igual que otras amebas comensales, yodamoeba bushly se adhiere al intestino por medio de enzimas como la fosfolipasa. Manifestaciones clínicas No se considera como patógena, sin embargo, en ocasiones suele causar daño debido al gran número de parásitos que llegan a vivir en el interior, dando como resultado dolor abdominal, gases, anorexia, inflamación del colon e incluso insomnio. Diagnóstico Se realiza mediante observación directa de los quistes en heces por métodos coproparecitoscópicos. Para observar mejor los cuerpos intracelulares, se utilizan tensiones como la tricrómica, lugol o yodo. Tratamiento Cuando llega a causar molestias, puede tratarse con medicamentos como el metronidazol y el tinidiazol. Prevención Las medidas que podemos tomar son Buena higiene personal Buen saneamiento del hogar Desinfección de frutas y verduras Consumo de agua potable y filtrada Y tener un buen manejo de los residuos fecales Espero les guste el video, no olviden dar like y suscribirse Para ver el video, no olviden dar like y suscribirse ¡Gracias! Gracias e ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos